Es la cuarta feria que tenemos que hacer, que es la segunda de este año. Hemos empezado con, bueno, estamos con dos ONGs, que es Puebla Sur, Caritas, también Jopacá, Jopacá. Puebla Sur que tiene de la provincia de Chuma, está trayendo papa, cebolla, albergas y zanahoria. La feria agroecológica, que se llama Cuertas, en la cual estamos articulando diferentes instituciones. Estamos con Caritas El Alto, estamos con Prodía Sur, estamos con lo que es Focapaz y estamos con el gobierno municipal de la ciudad de El Alto y con la dirección agropecuaria. Por lo menos unos 20 productores. Queremos esta feria que se lleve masificando en diferentes lugares también. Están ofertando diferentes productos, que son de cabezas de vallas del municipio de Zapaqui, de Ayuayo, de Chuma y de la área urbana de la ciudad de La Paz y de El Alto también. Como pueden ver, hay diferentes variedades, hay hortalizas, hay tubérculos, que se llama Oca, papa, que es de temporada en este momento de la Oca, por ejemplo. Hay hortalizas también de carpa y tenemos una parte de gastronomía, como pueden ver, hay la que es piña, hay el pesque, hay queques que han visto del área urbana de este sector que han venido en las semanas por ese tipo de productos.